Fui yo la que le dijo anoche que quería tener un hijo con ella. Sí, pero coño, que me había tomado 20 tequilas, que tenía una borrachera del 15, que... Que estaba para comérsela y... Y tú me conoces, Paco, yo me pierdo, me pierdo y... Y no me acuerdo de nada. Y hoy no me acuerdo de nada y no sé por qué coño le tuvo que decir que quería un hijo con ella, no lo sé. Pero... Pero hay que ser egoísta. Hay que ser egoísta para agarrarse lo que se dice en una borrachira y se agarra, Paco. Se agarra y no lo suelta, vamos. Que no ha vuelto a hablar del tema ni nada. Paco, que lo da por hecho. Y encima da por hecho que el vientre lo pongo yo. Pepa. Hermana. Ven. Ven. ¿Por qué no le dices que... que no quiere? Que fue cosa del momento, que... que no sabías lo que hablabas. No puedo, Paco. ¿Por qué? Porque me da pena. Porque me da la pena que me muero. Porque ella no puede tenerlo. Y yo soy su último tren. Y me siento como una puta egoísta. Que no se quiere meter el semen de un donante anónimo por ella. Pero es que puede ser cualquiera. Puede ser un gilipollas. O puede ser un boceado sonado. O yo qué sé. Es verdad. Si es que ahí mi Pepa, ahí lleva razón. Para nada. Tú vas a donar y te hacen unos controles de la hostia de estrictos. O sea que sería un sobrino, un sobrino nieto político carnal. Y a todo esto que el donante anónimo no sea de nuestra familia. ¿Qué hace? Yo qué sé. Yo qué sé, Pepa, cariño. Yo... Yo te entiendo, pero es que... Yo creo que no debemos hacer nada. Y te lo tienes que pensar. Si viene, lo vamos a querer y mucho. Pero ahora mismo... Ahora mismo es una patata caliente, cariño. Yo no... Perdóname, pero no sé. Atención, luz verde. Están saliendo dos mexicanos y tres chicas. Están yendo hacia el lobby. ¿Me oís? Luz verde. Luz verde.